Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta primera webinar que organiza la fundación en el 2023 en esta ocasión para analizar una de las cuestiones más críticas en este momento en el sector energético tanto a nivel mundial como europeo y también en España y me refiero particularmente a la evolución de los mercados de gas en la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Como siempre procuramos desde la fundación traer temas que son relevantes, que son de interés, que son de actualidad y este sin duda por supuesto tiene todo el nivel que se requiere para estar en estas condiciones. Yo creo que el contexto en el que estamos viviendo es sobradamente conocido, pero pues tres apuntes o tres puntos a considerar y para recordar la situación en la que estamos en este momento, que nos ha traído esta situación. Básicamente tenemos pues los lamentables hechos de la invasión de Rusia a Ucrania que han de alguna medida tenido impactado fuertemente el mercado de gas. También los efectos de la pandemia y de su recuperación y por qué no decirlo, valga decirlo, el papel no tan protagónico o no tanto como debiera ser en los objetivos de descarbonización que nos hemos planteado, lo que sin duda ha contribuido a que no se hayan incentivado inversiones que son importantes y que además son cuantiosas en este sector. Todo esto sumado pues seguramente lo que nos ha traído a nos ha llevado a un impacto considerable tanto a nivel de oferta como a nivel de la demanda de gas y el punto en el que se encuentran las diferentes geografías, incluso dentro de Europa, pues hace que sea muy difícil o que las soluciones o las medidas, porque hablar de soluciones puede ser muy ambicioso, las medidas que se tomen pues tengan un nivel de dificultad muy importante, o sea que hay aspectos a considerar tanto como lo que puede impactar la competitividad, competitividad, el nivel de empleo, el bienestar y bueno todos estos aspectos son aspectos que se deben tener en cuenta y se deben considerar en las medidas en que finalmente se decidan adoptar. Todo ello nos viene además en un contexto de transición energética en el que debemos buscar la compatibilidad entre la seguridad de suministro, la independencia energética cada vez más urgente y también por supuesto la sostenibilidad. Por esto pues creímos interesante apoyar la elaboración de un documento que abordara esta situación o el impacto de la situación actual en los mercados de gas y que sirviera además como punto de partida para el debate que tendremos hoy para analizar lo que nos ha podido traer hasta acá y sobre todo lo que viene a futuro en esta materia. Para esto como siempre contamos con expertos en la materia y en esta ocasión con el equipo de Iguay, que dirigido por Antonio Hernández ha elaborado un excelente documento sobre el tema, un documento que editamos y divulgamos a finales del año pasado y que hoy tenemos el placer de contar con sus autores para la presentación. Vamos a empezar la jornada como estaba previsto con la presentación de la publicación por parte de Antonio Hernández. Antonio es socio de sectores regulados, análisis económico y sostenibilidad de Iguay y también estará en la presentación Jaime Moratón Bock, senior manager también de Iguay. Pasaremos luego al debate que moderará el propio Antonio y en el que participarán José Luis Cobo Sánchez, subdirector de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico. Está también con nosotros Raúl Junta, presidente de MIPGAS y se conectará, espero en breve, Miguel Gili Tertre, economista jefe de la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea. Bueno, pues muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Seguramente tendremos un debate muy interesante. Agradecer también, por supuesto, el interés de las personas que se han registrado para esta sesión. Tenemos cerca de 600 personas registradas que espero que ya se hayan podido conectar y también, por supuesto, a las personas que nos acompañan hoy en el auditorio. Recordarles que tanto el informe como el video de resumen estarán, o la publicación está ya, por supuesto, en la página web de nuestra fundación, a las que los invito, por favor, a acceder, que tenemos allí también documentos adicionales que pueden ser de interés. Muchísimas gracias de nuevo y, bueno, Antonio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, por la introducción y muchísimas gracias a la Fundación Naturgi por haber contado con Iguay para este informe. Sobre este tema tan candente. Hoy estaremos aquí en la presentación, Jaime y yo, pero tenemos un equipo que está detrás, de particular jóvenes talentos como Joan, que le veo por aquí atrás, y el equipo Marta, Pablo, bueno, somos un equipo compacto. Aunque no estemos aquí, estamos detrás del informe. Pues para nosotros es un placer haber tenido esta oportunidad de trabajar en este informe por la importancia que tiene esta compleja situación en la que estamos viviendo, por sus impactos microeconómicos y macroeconómicos. Desde el punto de vista micro hemos visto ese impacto negativo sobre las familias, sobre la competitividad de las empresas. Por otro lado, hemos visto los impactos macro, porque ha sido uno de los factores de la presión sobre los precios y, por tanto, el cambio de rumbo en las políticas monetarias a nivel mundial. Subidas de tipos que afectan también a la competitividad de las empresas, a las familias. Y, por tanto, para nosotros era un honor poder participar en este análisis. Lo que nos va a dejar claro este informe son cinco grandes mensajes que me gustaría insistir antes de que Jaime nos haga el zoom en el informe. Y son, en primer lugar, que la situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Europa en materia de seguridad de suministro y, en particular, en importación de fuentes fósiles. Y, en el caso del gas, pues está clara. Y, en particular, de un único suministrador como es Rusia que nos suponía de toda la importación de la Unión Europea en torno al 45%. Lo que ha exigido tomar medidas, afortunadamente, esto ha permitido que Europa reaccione y reaccione rápido. Y, en este sentido, el segundo mensaje es que en esa reacción entran en juego varias cosas. En primer lugar, el papel de las energías renovables, no solo eléctricas, sino también en materia de gas, hidrógeno, biogás, biometano. También el papel que el gas natural está teniendo y tiene que tener en ese tránsito y, por tanto, en la medida que otras tecnologías vayan incorporándose, almacenamientos, gestión de la demanda, captura y almacenamiento de CO2, los ciclos combinados y el gas natural tendrán un papel. Y ese papel tiene que estar acompañado de regulación. Y ahora ha surgido el debate de la reforma del mercado y, en ese debate, creo que es muy positivo que se insista en la necesidad de acompañar los mercados de energía con mercados de capacidad. Tercer gran mensaje, pues yo creo que en lo que es los contratos a largo plazo que han ido cambiando sus indexaciones, se reable la importancia que tienen de cara a reducir precios y a estabilizar precios a medio plazo. Se abre el debate que luego veremos en la mesa de la indexación. Y, en cuarto lugar, me gustaría ya hacer un poco de zoom en España. De España, el gran mensaje que queda es que el esfuerzo que se hizo desde hace años, por ejemplo, el Real Decreto 1716 de 2004, me acuerdo porque estaba muy ligado a mi época en el ministerio, obligaba ya a diversificar a España el suministro de Argelia y, por tanto, obligaba a hacer un esfuerzo por el gas natural licuado, por la regasificación, por los almacenamientos. Comenzamos con las reservas obligatorias de gas, con cores. Es decir, España estaba preparada, mejor que otros, para afrontar esta crisis y luego haremos un zoom sobre ello. José Luis. Y el cuarto mensaje, para mí, súper importante, es haciendo un poco zoom hacia dónde vamos, España puede aprovechar clarísimamente, si lo hacemos bien, con esfuerzo del sector privado y sector público y regulación, fondos europeos, esa ventaja competitiva. Si utilizamos teorías de Porter y de autores y economistas más recientes de competitividad basada en abundancia relativa de recursos, España tiene esa ventaja competitiva en renovables. Y, por tanto, si lo hacemos bien, es una gran oportunidad para España para crear empleo, para generar cadenas de valor locales y, sobre todo, para vertebrar el territorio, aprovechar todo lo que son los residuos y la economía circular y, por tanto, en este informe hemos ido repasando todo esto. En pantalla, no sé si aparecen, ahora aparecerán, los cuatro grandes bloques del informe que va a hacer el ZUM Jaime. En primer lugar, cuál es la situación, qué ha ido ocurriendo en los mercados de gas europeos en infraestructuras, demanda, importaciones, precios en los últimos años, cómo esto ha supuesto reaccionar ante la crisis y, en particular, con distintas medidas, Repower EU, gestión de demanda, temas de recompras de gas, de compras conjuntas de gas, mecanismos correctores de precios, bueno, eso haremos el ZUM después. En tercer lugar, cómo estaba España preparada y cómo ha reaccionado y, por último, los grandes retos que Jaime nos hará al ZUM, pero yo insisto en uno muy importante. Estamos en un momento clave para España que debemos aprovechar y eso implica sector privado, financiación pública-privada, sector público, regulación y, en este contexto, pues insisto que el papel del gas natural seguirá ahí, el papel de los contratos seguirá ahí y que la Unión Europea nos dé señales claras de demanda, ajustadas, precisas, es clave, porque si somos excesivamente exigentes en demanda, puede afectar a la oferta. Y si afecta a la oferta, afecta a precios, afecta a lo que puedan hacer otros países menos exigentes en sus descarbonizaciones y demás. Y con esto paso la palabra a Jaime. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por la introducción. Como bien decías, el objetivo que vamos a recorrer ahora es profundizar en cada uno de los cuatro capítulos que ha comentado Antonio. Quería también agradecer, en primer lugar, a la Fundación Natural y la oportunidad de hacer este estudio, que creemos que es muy relevante, dada la situación actual, para que cualquier persona, no solo los agentes del sector, entiendan qué está pasando. Y para eso hay que empezar por la A, algo que puede ser muy sencillo para los que conocemos el sector, pero que es necesario entender. ¿Cómo funciona el mercado del gas natural en la Unión Europea para entender por qué está sufriendo el impacto que está sufriendo y cuáles son los retos que tiene que afrontar? Como primer punto, es muy relevante entender que a día de hoy el gas natural representa un 25% de la energía primaria que se consume en la Unión Europea. Principalmente, tenemos tres focos de demanda, que centralizan este consumo. Uno de ellos es el consumo industrial, que como bien sabéis, es clave en el PIB y en la economía de la Unión y representa un eje principal para que funcione. Otro de los ejes es el consumo doméstico, que al final es muy relevante, sobre todo en el periodo invernal, cuando queremos climatizar y calentar nuestros hogares. Y un último que ha cogido mucho protagonismo este año y ha tenido un efecto colateral es la generación de energía eléctrica. Dentro de la transición energética que estamos asumiendo, el rol del gas natural, los ciclos combinados como energía de respaldo, es muy relevante para asegurar que tengamos ese backup térmico cuando la renovable que estamos introduciendo en la red sufre intermitencia. Por eso hay un primer mensaje que, oye, si bien estamos en un momento de transformación, el gas natural sigue jugando un rol muy relevante, motivado no solo por este consumo de demanda, sino por la dificultad de electrificar rápidamente estos sectores y es el primer mensaje de la importancia que va a tener el gas natural como combustible que nos va a acompañar en la transición energética. Y entendiendo este primer punto, ¿qué le pasa a Europa? ¿A Europa por qué está sufriendo el impacto? Pues el primer mensaje es entender que, si bien, como decía, el 25% de nuestra energía primaria es gas natural, tenemos un déficit como unión en su producción. Actualmente solo producimos internamente menos del 20% del gas que se consume en la Unión Europea, lo que nos hace que dependamos externamente de otros países. Concretamente, y eso lo podéis ver en la segunda gráfica, tenemos seis categorías de importación desde los países que importamos principalmente. Rusia ha sido el mayor país que ha exportado gas natural a la Unión Europea, representando hace cinco años alrededor del 50% del consumo en la Unión, algo que paulatinamente estamos reduciendo y que, por los hechos que han ocurrido en el 2022, veremos más adelante que se ha agravado. Principalmente, además de Rusia, importamos gas natural de otros cuatro orígenes, en el norte de África, Azerbaiyán, Noruega y Reino Unido, que recientemente ya no forma parte de la Unión Europea, que, pese a que es otra fuente de importación, aunque mucha parte de su gas natural, ellos mismos lo importan en forma de GNL. Esos serían los cinco principales focos de importación de gas natural físico por gasoducto y tenemos luego otro foco, que es el gas natural licuado, que tiene diferentes orígenes alrededor del mundo, pero que está cogiendo un papel protagonista ante la situación de los mercados actual. Entonces, una vez entendido de dónde importamos y cómo es nuestro mix, tenemos que entender cómo lo gestiona la Unión. La Unión Europea ha diseñado su modelo de infraestructuras y su modelo de gestión en un modelo de gestión de balance, que lo que busca es que tengamos un flujo constante de importación, lo más constante posible, dentro de la casuística estacional de demanda que tenemos. Es decir, uno de los tres sectores que comentábamos tiene su principal punto de demanda durante el periodo invernal y esto hace que nuestros picos de demanda crezcan durante ese periodo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea para preparar su mercado para abastecer esta demanda? Para diseñar un modelo de infraestructuras apalancado en cinco principales ejes de importación a través de gas natural licuado vía gasoducto, el desarrollo de plantas de recasificación, donde, por ejemplo, como comentaba Antonio, España toma un papel protagonista debido a su situación dentro de la Unión, y el desarrollo de almacenamientos que permita ese llenado previo al periodo invernal que haga que, cuando tengamos el periodo invernal, en vez de incrementar esa necesidad de importación, vaciemos los almacenamientos para dotar a la demanda de gas natural. La estrategia que suele seguir la Unión Europea en estos casos es dotar hasta el 90% las reservas antes del periodo invernal para reducirlas durante ese periodo. Una vez entendido de dónde importamos, cómo gestionamos este balance, es relevante entender también cómo ha evolucionado la contratación de gas natural en los últimos años. Desde antes de la liberalización del mercado, el modelo de contratación era el modelo bilateral, con contratos a largo plazo, contratos más opacos, que durante la liberación del mercado ha ido cambiando a un modelo de negociación en hubs, donde se ha permitido que cada vez se negocie más energía en los mismos, generando mayor liquidez, una mayor variedad de productos y una mayor transparencia de precios. Esto ha hecho que cada vez se negocie más en estos mercados, y el mayor ejemplo que tenemos es el TTF, que se ha convertido en el hub más importante dentro de la Unión Europea, donde, por ejemplo, por poner una cifra, en el año 2020 ya se registró que el 73% del volumen de gas natural negociado en la Unión se realizó dentro del TTF, que, aunque es importante poner en relevancia, que muchas de esas negociaciones eran en forma de derivados, porque es verdad que la variedad de productos que se ha dado en los mercados es muy amplia. En este sentido, este desarrollo de mercados ha tenido un impacto directo en la evolución de los contratos a largo plazo que tenemos con nuestros países de importadores. No solo por esa transparencia de precios que ha hecho que estos contratos, en vez de estar indexados a crudo, empiecen a estar indexados a los propios hubs, sino que también los objetivos de neutralidad climática que ha marcado la Unión Europea está haciendo que esa renegociación de esos contratos a largo plazo no se estén extendiendo en el tiempo y se esté viendo un poco cómo gestionarlo. ¿Esto qué ha hecho? Poner en valor, y es una de las cosas que ahora mismo tiene la Unión Europea dentro de su agenda, la necesidad de repensar el papel de los contratos a largo plazo como estabilizadores de precios y como mecanismos de afianzar la seguridad de suministro. Para que no tengamos un momento en el cual no tengamos suficiente respaldo y la volatilidad de precios nos afecte a esos contratos de importación. Una vez entendido en un primer foco cómo funciona el mercado de gas natural europeo, en la siguiente parte del informe empezamos a analizar cómo ha afectado la crisis a estos mercados. Hay dos hechos fundamentales que han provocado la profunda crisis energética que estamos viendo actualmente. El primero es la crisis de la pandemia COVID-19, que como bien sabéis supuso una reducción drástica de la demanda a principios de 2020, pero que en julio de 2020, a partir del segundo semestre de 2021, empezó a incrementar la demanda de forma otra vez drástica, sin un respaldo en la demanda, sin un crecimiento igual en la oferta que hiciese que la oferta y la demanda consiguesen en precio, lo que desacopló los mercados provocando un efecto en una subida repentina de precios. Europa, como país importador de gas natural, fue uno de los principales mercados que sufrió este impacto. Este hecho, en vez de que sosegase en el tiempo, se le unió a la problemática de los conflictos geopolíticos, sobre todo el conflicto ruso-ucraniano, pero no hay que olvidar también los conflictos o los debates políticos con el norte de África, que en el caso de España es uno de nuestros principales países importadores y también lo hemos sufrido. En este sentido, uno de los puntos que recogemos en el estudio, que creemos que es muy relevante, es analizar cómo todos estos hechos han ido afectando a los precios del mercado de gas natural. En la gráfica que veis en pantalla, podemos observar cómo el impacto de la crisis ha ido afectando a los tres principales mercados de referencia globales. Uno es el TTF europeo, que como decíamos es el principal hub europeo, otro es el Henry Hub americano y por último el JKM asiático. Como veis en la gráfica, sobre todo el mercado asiático y el mercado europeo, han sido los mercados más afectados por la crisis y basado en nuestro análisis también en un informe de ACER, podemos dividir en cuatro fases este impacto de precios. La primera fase iría asociada a ese crecimiento del segundo semestre de 2021 que comentábamos, en el cual ese desacople de la oferta y la demanda produjo un incremento de precios que llegó a octubre de 2021 en una situación en la cual ese crecimiento de la demanda hizo que tuviésemos que reducir nuestras reservas de almacenamiento empezando el periodo invernal en unos datos de reservas muy inferiores a los datos históricos asociado a ciertos cortes o ciertas reducciones del flujo de gas natural desde Rusia. Esto lo que produjo en el caso europeo es un momento de inestabilidad, de macrovolatilidad que continúa en el tiempo llegando a su apogeo en febrero de 2022 cuando empezó de forma casi definitiva la crisis o el conflicto ruso-ucraniano alcanzando el primer pico histórico de precios del TTF que se vio prolongado hasta verano de 2022 donde pese a que el precio se mantuvo y había cierta volatilidad sí que se llegó a un nuevo pico de TTF a finales de agosto de 2022 producido principalmente por un momento de una ola de calor que produjo, que hubiera mucha demanda desde el sector doméstico, desde el sector de climatización y tuviésemos que generar mucha más energía eléctrica que hizo que en agosto de 2022 existiese ese pico. Desde agosto de 2022 hemos entrado en una cuarta fase que ha reducido la crisis, el precio de gas natural actualmente aunque no está recogido en el informe sigue esa senda con cierta continuidad y esa reducción que nadie la esperaba se produjo principalmente por una reducción de las previsiones de demanda hubo un otoño especialmente cálido y también Europa hizo muy bien los deberes con el llenado de almacenamiento y asegurar el suministro de GNL y eso produjo que en ese momento hubo mayor acopla entre la oferta y la demanda y se redujese el precio. En este sentido, aparte de impactar en el precio, la crisis ha impactado en cómo ha variado nuestra estrategia de suministro de gas natural en la Unión Europea. Hay un cambio fundamental suscitado no sólo por el momento sino por las medidas que está empezando a implementar la Unión Europea que comentaremos a continuación en el cual Rusia ha reducido, hemos intentado reducir nuestra dependencia rusa y poniendo la primera gráfica que se ve en pantalla se ve cómo en el periodo de enero-agosto de 2022 frente al de 2021 vemos cómo las importaciones de Rusia se han reducido drásticamente siendo complementadas o sustituidas por otros orígenes principalmente el GNL. El GNL se ha convertido en la principal vía de importación en Europa desde septiembre de 2022 esto es un cambio estratégico brutal y no sólo es algo que haya afectado a Europa sino que esta nueva demanda en Europa este cambio de mercado afecta a las dinámicas globales y eso se ve en la segunda slide donde intentamos plasmar cómo ese incremento de la demanda europea de GNL ha hecho que cambien un poco los flujos dinámicos de gas natural licuado alrededor del mundo siendo sustituidos principalmente por un aumento de las exportaciones americanas principalmente de otras regiones pero también acompañados de una reducción de la demanda de Asia, principalmente de China. Esto último que hemos visto de la estrategia GNL ha estado afectado principalmente por los paquetes europeos que Europa ha trabajado durante este último año para hacer frente a la crisis. Hay tres principales paquetes europeos donde el principal y yo creo que todos conocemos y es más relevante es el Repower Europe. Repower Europe englobaba tres palancas claves basadas en el ahorro energético, una aceleración de la generación de energía limpia y una diversificación de suministro. Las podíamos dividir en medidas a corto plazo, lo que recoge el plan, y medidas a largo plazo. Las medidas a corto plazo están muy apalancadas en el ahorro energético y la reducción de la demanda energética, el desarrollo rápido de proyectos renovables en combinación con la introducción de gases renovables como el biotano, el biometano o el hidrógeno verde y esa obligación en el corto plazo de llenado de almacenamiento del 80% de gas natural antes del 1 de abril de 2022 que se cumplió con creces y 90% posteriores para que no se repita lo que se produjo en 2021 de afrontar una crisis invernal sin los almacenamientos suficientemente llenos. Como medidas a largo plazo, que es algo que ya estamos viendo encima en las conversaciones, bueno, en los últimos comunicados de la comisión, van a seguir la estimulación económica mediante nuevas partidas de financiación e inversiones, la legislación y recomendaciones para acelerar el despliegue renovable, donde España, como comentábamos antes, está siendo un ejemplo, y ya tenemos a la vuelta de la esquina la implementación del sistema de garantías de origen en gas renovable, incrementar el objetivo de penetración de las renovables a 2030 y acelerar esta entrada de gases renovables, siendo el hidrógeno renovable uno de los principales exponentes. Adicionalmente al plan Repower Europe, otros dos principales paquetes que se incluyeron durante los meses de verano y otoño fue el plan Save Gas for Save Winter, que recomendaba que redujésemos el consumo de gas en torno al 15% en el periodo de agosto y marzo de 2023 y la inclusión de un reglamento en Europea, donde entre las medidas que se incluía destacamos la introducción de un tope a la demanda de electricidad en 180 de los megavatios que recogía el ejemplo del CAP de gas, en el que España fue, por así decirlo, pionero. Actualmente en paralelo se están trabajando en más medidas, el informe recoge el estado de situación de las negociaciones a noviembre de 2022 pero la Unión sigue trabajando, sobre todo pensando en cómo salvaguardar los intereses de tanto los consumidores europeos como de la competitividad de la industria preservando la seguridad de suministro. Eso lo comentaba Antonio y es muy relevante, la seguridad de suministro es algo que se ha puesto en valor durante la crisis, es relevante para asegurar la transición energética y es algo que la Unión tiene muy en mente en la actualidad. Pasando a la siguiente parte del informe, la parte 3 del informe intenta hacer un foco en la situación particular de España. En concreto, España, como comentaba Antonio, ha tenido un menor efecto de la crisis energética motivada por la política energética que ha realizado el país durante los últimos 20 años. Debido a nuestra situación de dependencia energética exterior, sobre todo en el ámbito de los hidrocarburos, España tiene que tener un abastecimiento de gas natural diversificado, no pudiendo exceder más de un 50% el origen de un mismo país y esto se ve, por ejemplo, en la gráfica 1 como que dentro de la diversidad de países desde los que importamos, pese a la crisis actual y los conflictos geopolíticos con el norte de África o la crisis ruso-ucraniana, hemos sido capaces de cambiar nuestro mix ampliando la importación de GNL gracias a las infraestructuras que tenemos sin superar estos límites. Se ve claramente en la gráfica de la izquierda cómo hemos cambiado la parte que importábamos del norte de África por importación de gas natural de una forma rápida y muy adaptada sin poniendo en handicap el sector gasista español. Eso se ve también muy bien en la evolución de barras que hemos puesto en la derecha donde se ve cómo el GNL está tomando de forma de un crecimiento relativamente sostenido un protagonismo en el mix de importación de GNL español. MIP Gas, que como todos conocéis, lo Raúl nos contará, seguramente podrá aportar mucho más que lo que podemos aportar nosotros en el estudio. Es un mercado que, pese a no tener la relevancia de TTIF a otros mercados europeos, va cogiendo un papel más protagonista y hemos querido hacer un foco en el informe y poner un zoom porque demuestra cómo es la mayor referencia que podemos ver cómo, pese a que el conflicto ruso-craniano ha afectado drásticamente al mercado europeo, España se ha visto menos afectado gracias a esa diversificación de mix. Y MIP Gas se ve cómo desde que empieza la crisis energética se desacopla de TTIF, pese a que había estado históricamente desacoplado, y se ha incrementado ya desde junio la negociación en su mix energético, casi desde el inicio del conflicto, lo que está dando liquidez al mercado y está poniendo a España en el foco y en un momento estratégico muy relevante, ya que, como comentaba Antonio con anterioridad, España tiene que ver cómo puede aprovechar esta situación para no solo convertirse, utilizar su posición estratégica con un potencial exportador de gas natural, sobre todo el que importamos como GNL, sino que usar su infraestructura y su capacidad para también convertirse en un hub de gases renovables que seamos capaces de exportar a otros países de la Unión. En este sentido, por entender cómo la demanda ha afectado a la situación actual española, volvemos un poco atrás y recordamos que la demanda de España igual a la Unión Europea se sitúa en tres sectores principales, la demanda industrial, la demanda eléctrica y la demanda doméstica. Son sectores difícilmente electrificables en el corto plazo. La demanda industrial tiene que adaptar a sus procesos tecnológicos durante los próximos años, pero sin perder competitividad industrial que nos haga una deslocalización de la industria o que no seamos competitivos con el resto de países fuera de la Unión. La demanda eléctrica, debido a un previsible cierre de la nuclear y la necesidad de respaldo ante el incremento de la energía renovable, el gas natural va a seguir teniendo un rol relevante como energía de respaldo, como comentábamos antes. Y la demanda doméstica, si bien es más fácilmente electrificable, hay que analizar bien si tenemos la capacidad, si es eficiente energéticamente, esa sustitución de tecnología y si esos 8 millones de puntos de suministro doméstico no sufren esos impactos de precio. Por eso, y eso ponemos un poco de relevancia, si bien el gas natural, como decíamos, va a tener un papel continuista de acompañamiento, poco a poco, sin poner en riesgo la competitividad a la economía, hay que hacer una transición hacia la inclusión del gas natural renovable en esta tipología de consumos a través de medidas. Y eso España yo creo que también está cogiendo un papel relevante con diferentes medidas, como es la producción mínima, un objetivo mínima de biogás de un BCM anual para 2030, esa inclusión ya en la red de gas del propio biometano, sustitución de gas natural en los cogeneradores por biometano, ese desarrollo de electrolizadores de producción de hidrógeno verde que busca tener una potencia instalada para 2030 que represente un 10% del objetivo de la Unión Europea. Todos yo creo que estamos un poco expectantes, debido sobre todo a este interés y a la crisis energética que hemos sufrido, de cómo todas estas medidas quedan reflejadas en la nueva reacción del PENIEC, que esperemos que seguramente salga a lo largo de este año. Para ir cerrando, queríamos hacer un pequeño foco en la situación de cómo el mercado de gas natural ha afectado al mercado ibérico electricidad y haciendo referencia a esa relevancia que sigue teniendo. Para empezar, la evolución del precio del mercado de electricidad ha estado muy ligada a esa evolución del gas, eso es verdad que se desacopla con la introducción del CAP de gas, donde se ve que a partir de su inclusión hay un profundo desacople y en la segunda gráfica podéis observar también cómo esa necesidad de gas natural se sigue reflejando a día de hoy. Ponemos en el estudio el ejemplo de septiembre de cómo a lo largo del mes, en esos momentos que la eólica tiene intermitencia y no está aportando suficiente energía al mix, el ciclo combinado toma un papel protagonismo. Y eso tenemos que poner en relevancia que estos backups térmicos que tenemos a día de hoy o la propia nuclear no, es necesario mantener para que la transición en este caso sea un éxito ya que a día de hoy el gas natural sigue jugando un papel fundamental en garantizar el suministro eléctrico del sistema. Y por acabar y mencionar un poco los focos del informe, todo esto hay que verlo como retos. Yo creo que el punto positivo de la crisis energética, si podemos sacar alguno, es que nos ha pillado en un momento de transformación. No es algo que nos ha pillado en un sector estable, maduro, sino en un sector en el que estábamos todos, por así decirlo, todos los que participamos en él, atentos y pensando en cómo convertirlo y en cómo transformarlo. Y tiene que verse esto como lecciones aprendidas y como una oportunidad para que la transición energética sea la solución a esta dependencia energética y a esta crisis de precios. Y por eso, al final del estudio, resumimos cuatro retos principales que como Unión Europea tenemos. El primero es esa necesidad de seguir combatiendo el impacto económico y el impacto social derivado de la volatilidad de precios y la sustitución del gas ruso, que eso, por ejemplo, la Unión está valorando ya las compras conjuntas o repensar el rol de los contratos a largo plazo para asegurar esta estabilidad. Reducir la dependencia energética de la Unión Europea mediante una más rápida incorporación de tecnologías renovables desde el punto de vista de la generación eléctrica como desde el punto de vista de los gases renovables. Contar con tecnologías que permitan hacer frente a la intermitencia de determinadas fuentes renovables, como hemos comentado antes, preservando la seguridad de suministro, que es muy relevante, y por último, reforzar las infraestructuras gasistas y de interconexión a la vez que se adecua el transporte a los nuevos gases renovables como el hidrógeno verde. Eso en Agas ayer, por ejemplo, hizo un evento donde ponía en valor esa necesidad de inversión y esa necesidad de desarrollo. Yo creo que España tiene que aprovechar la oportunidad de cambiar un poco el rol geopolítico energético y aprovechar la oportunidad que tenemos como país para jugar un papel relevante en la transición energética europea. Y estos eran un poco los puntos que queríamos recoger. Un poco volver a insistir en el agradecimiento a la Fundación por darnos la oportunidad de realizar este estudio, que creo que es necesario y que intenta mostrar lo que nos está pasando. Y sin más dilación, cedo la palabra a Antonio para que modere la mesa, que seguro que cuentan cosas mucho más interesantes y de mucha más actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y por tanto, empezamos con la mesa de debate. Lo primero, agradecer a los tres participantes de alto nivel y súper expertos en la materia el haber aceptado esta invitación. La verdad que es un honor para mí poder moderar la mesa. A ver si... ¿Qué tal, Miguel? Desde la distancia, muchas gracias por tu participación. Hoy, antes de pasar a las preguntas, sí que me gustaría presentaros muy rápido a cada uno. Miguel, sabéis que es economista jefe y dirige la unidad de análisis económico de la Unión Europea. Es economista, tiene MBA por el Instituto de Empresa, ha hecho muchos temas en la Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, la London School of Economics. Y bueno, repasando tu currículum, impresionante, que ha estado en la crisis del euro, en todo lo que es el COVID y los planes de recuperación, todo lo que es Plan Juncker y ahora es esto, la verdad que no paráis de retos. Por otro lado, José Luis, veo que aparte de tu vida pública, tienes también vida privada previa y además en CEPSA, Vestas y Red Eléctrica, o sea que has tenido la posibilidad de entrar al sector público con esa experiencia tan importante. José Luis es miembro del Cuerpo de Ingenieros de Minas y desde el 2016 en la subdirección en distintos puestos y el último como subdirector general desde el 20 y también no has parado de tener retos. También cuenta con, aparte de ser ingeniero de minas, cuenta con su máster de la Universidad de Edimburgo en temas de petróleo. Y por último, Raúl, bueno, gran conocido del sector porque ha sido regulador y también ha sido, vamos, ha trabajado en el operador del sistema y ha tenido muchos puestos de consejero de Cores, de puestos de alto nivel en EISER y en el regulador mediterráneo, ahora presidente de Midgas y de consejero de Omiclear. Bueno, no insisto en vuestros perfiles. Sé que me gustaría hacer un poco zoom en tres cuestiones para las preguntas. Primero, ¿de dónde venimos y dónde estamos? Segundo, ¿hacia dónde vamos? Y tercero, dado el papel, ese clave que van a tomar los gases renovables y todas las preguntas que se abren, nosotros cada día en nuestra casa, pues tenemos muchas empresas que están ávidas de dudas, pues aprovechar, los tengo aquí para ver esos temas. Empezando con de dónde venimos y a dónde vamos, bueno, y dónde estamos, perdón. Miguel, como hemos visto en el informe, se han hecho muchos, muchos esfuerzos regulatorios y de la comisión y del consejo. En el informe nos hemos quedado a noviembre y por tanto no pudimos incluir el mecanismo corrector de precios y me gustaría que nos cuentes un poquito más de ese mecanismo corrector de precios, de ese cap al gas de 180 euros megavatio hora, que es dinámico, y tu visión de los mecanismos que se han puesto en materia de seguridad de suministro, para evitar problemas de suministro, y luego cómo evitar que los precios no tiendan a ese cap, a ese cap de 180. Si te parece, nos cuentas un poquito. Muy bien, pues muchísimas gracias y en primer lugar, daros la enhorabuena por el informe y por la presentación, porque me han parecido verdaderamente, verdaderamente excelentes. Mi primer mensaje hoy para vosotros es un mensaje de optimismo, de un cauto optimismo, porque es verdad que este año 2022 lo hemos acabado muchísimo mejor de como pensábamos que lo íbamos a acabar cuando estábamos en primavera y en verano. Ahora mismo los precios, principalmente desde mediados de diciembre, se han reducido y están otra vez a niveles que nosotros pensamos que es la nueva normalidad, que son precios alrededor de 50, 60, 70 euros por megavatio hora. A su vez, tenemos unos niveles de almacenamiento récord, incluso ha habido inyecciones en los stocks de países como Alemania durante este periodo de invierno. Hemos reducido la demanda sin que haya tenido lugar una recesión y lo que es más significativo es que hemos sido capaces de limitar las importaciones del que era nuestro principal suministrador de gas natural, que era Rusia, con 40%. Hay que tener en cuenta que esta posición también se ha ido generando durante un espacio de décadas y nosotros no llevamos ni siquiera un año de guerra de Ucrania y ya el papel del gas ruso está entre el 7 y el 8%. Estaba mirando ayer un poco lo que dicen los analistas con sus hipótesis y la verdad es que ahí lo que se veía es que el papel o las compras que estamos realizando ahora de gas ruso dependen de nuestras necesidades, básicamente de la demanda. No estamos tan dependientes en Rusia. Yo creo que todo esto que se está achacando en parte a que el invierno es un invierno más suave, tampoco necesariamente mucho más suave. No creo que sea simplemente el tiempo. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo enorme, ha sido capaz de mantener la unidad, ha sido capaz también de ir adelante, tomando riesgos que no sean, como digo, en su mayor parte materializado. ¿Significa esto que vamos a tener un año fácil en 2023? No, porque nosotros tenemos un año en el que vamos a tener que hacer frente a estas cuestiones que decíais de seguridad de suministro. Pero antes de entrar en el año 2023, me gustaría decir unas palabras muy básicamente sobre este mecanismo de corrector de precios que tiene que entenderse que es una intervención en los mercados financieros para la energía. El CAP de gas del mecanismo corrector de precios es un CAP que opera sobre los mercados de derivados de futuros, principalmente el TTF, ese es el objetivo actual, probablemente se extienda a otros contratos de futuros, pero como digo, no es un CAP al precio del gas, no opera en los mercados daily ni tampoco day ahead, es month ahead, three months y year ahead. El nivel al que se está nosotros pensamos que es un nivel suficientemente alto para que no se tenga que activar. Lo que se ha querido evitar por parte de los legisladores, por parte de los Estados miembros en el Consejo, ha sido evitar situaciones como las que tuvimos en agosto y dar un mensaje a los mercados. En agosto estábamos en una situación que era bastante especial porque llegamos a niveles récord de un precio del gas y lo medimos por el TTF Monsahed que incluso llegó a precios de 346 euros por megavatio hora, creo que fue alrededor del 26 de agosto. El viernes después el precio era 220. Y a su vez incluso llegamos a un spread con los precios globales del GNL también absolutamente récord. Yo creo que esto es también importante enseñarlo porque la base de este instrumento no es solamente que se llegue a los 180 euros y en ese momento pasamos a otro mecanismo de formación de precios, sino que necesariamente tiene que haber un spread récord con los precios globales de GNL que sea realmente también muy significativo. Nosotros pensamos que es importante anclar las expectativas, como digo, es un mecanismo financiero más que un mecanismo de intervención en los mercados físicos de gas y también pensamos que, como decía, no se tiene por qué activar en el sentido de que si hacemos bien nuestros deberes en la Unión Europea este año no tiene necesariamente que haber estos picos de precios como los que tuvimos en 2022. Como digo, estamos en una situación que es mejor que la que pensamos en la que vamos a estar. Yo creo que los almacenamientos es una cuestión clave. Nos quedan seis semanas más o menos de invierno. Después de estas seis semanas sabremos cuál es nuestro nivel de almacenamiento y si estamos en niveles de 50-60% de almacenamiento que es lo que a nosotros nos gustaría, entonces no va a haber tanta necesidad de una demanda adicional en los mercados de gas y puede que no haya ningún tipo de gap o mismatch entre la oferta y la demanda. Para acabar, creo que es importante también señalar que después de todo el esfuerzo que se ha hecho y estaba muy bien el resumen que se ha hecho de todas las medidas que se han ido adoptando tanto de storages, Repowery U, la intervención inframarginal en los mercados de electricidad, las compras conjuntas, en este año estamos en un año de implementación, no estamos en un año de venir con nuevos instrumentos, hemos venido con muchos instrumentos de emergencia, algunos de ellos pasarán a ser instrumentos estructurales, pero lo que es importante, como digo, es implementar, no creemos que haya una necesidad de grandes esfuerzos, si, como digo, en estas seis semanas se cumplen las previsiones de unas reducciones de demanda adicional, pero sí que hay que mantener la misma trayectoria de reducción de demanda que hemos tenido en 2022. Hay que acelerar el proceso de las compras conjuntas, pero yo creo que también van a dar estabilidad a los mercados y, como digo, hemos tenido un esfuerzo muy significativo en 2022, estamos en una mejor situación y ahora es una cuestión de continuar estos esfuerzos. Gracias. Perfecto, mil gracias, Miguel. Y paso ya a España, a nuestra política energética, en gas y especialmente en seguridad de suministro. Y aquí, José Luis, me gustaría un poco que nos cuentes de dónde venimos, que se hace un poco zoom en el informe, y dónde estamos en esta materia. Genio, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a la Fundación también por haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros y en la presentación del informe, que ha sido, la verdad, muy ilustrativo. ¿De dónde venimos? La verdad es que venimos en España de hacer muchísimas inversiones en las últimas décadas para impulsar una renovación, una actualización del sector de gas natural. Has mencionado antes el Real Decreto 17-16 de 2004, que es cierto, estableció algo que ahora se hace obligatorio para muchos Estados miembros, que es esa constitución de reservas estratégicas que nosotros ya teníamos desde aquel entonces. Pero bueno, eso es solo una pequeña parte que nos demuestra que España estaba mejor preparada y quizá que otros Estados miembros para afrontar esta crisis. Pero no solo esto, lo habéis comentado también en el informe, la diversificación de abastecimientos impulsada por esas inversiones, fuertes inversiones que realizamos en plantas de gas natural licuado, pues ha tenido como resultado que ahora de todos los Estados miembros de la Unión Europea ya hemos sido prácticamente los que mejor hemos superado esta crisis de importaciones de gas natural de Rusia, básicamente. Pero claro, esto ha tenido un coste que hemos pagado todos los consumidores de gas natural de este país durante muchos años y seguimos pagando evidentemente muchas de ellas y ahora nos ha beneficiado por la coyuntura geopolítica que estamos viviendo. ¿Qué ha sucedido? Este año tenemos nuestras seis plantas de regasificación, su ratio de utilización se ha duplicado, veníamos con los ratios de utilización de las plantas de gas natural licuado en torno al 35-40% en los últimos años y estamos viendo que ahora podemos aprovecharlas mucho más y yo creo que esto tiene su punto positivo para todos nosotros. En cuanto a esas otras medidas que también nos han llevado a estar mejor que otros países de nuestro entorno, pues bueno, he mencionado las reservas estratégicas de gas natural que se mantienen en almacenamientos subterráneos, hay una obligación de mantener 20 días de consumos o de ventas del año precedente para los grandes comercializadores pero además de eso teníamos aprobado desde el año 2018 el plan invernal que conocemos que esto es una, vamos, es algo que solo teníamos nosotros seguro en toda la Unión Europea debido a esa gran dependencia que teníamos del GNL. El plan invernal, pues bueno, se ha ido actualizando con el paso de los años y ahora tenemos un plan invernal que lo que nos ayuda es a mantener unas reservas en tanques de GNL durante el periodo invernal empezando en noviembre y acabando en marzo. Además, lo revisamos justo antes de la, bueno, justo cuando empezó la crisis de Ucrania para actualizarlo y hacer una senda que haya, pues bueno, unas menos obligaciones al principio de invierno, se acumulen más obligaciones en los meses de más frío, diciembre, enero, febrero y luego vuelvan a las extender para tratar también de reducir la carga económica que tienen que soportar los comercializadores porque al final son los que tienen que mantener estas reservas inmovilizadas y lo inmovilizado sabemos que cuesta dinero. y básicamente, pues bueno, yo creo que esto nos ha dejado una muy buena posición para afrontar este reto. La realidad es que la reducción de las importaciones de Argelia por el cierre del gasoducto de Magreb que estuvo tan presente en la prensa hace un año ponía como de manifiesto que había un riesgo también ahí y nosotros nos empezamos a preparar también para ese día. sigue influyendo el gas natural de Argelia sin ningún problema por el gasoducto de Medgas que además fue ampliado dos BCM más su capacidad de 8 a 10 y la realidad es que se ha producido un cambio de tendencia en cuanto a nuestras importaciones. En el informe se veía perfectamente cómo se había reducido esa dependencia de Argelia que es verdad que en ese real decreto estaba limitado al 50% pero honestamente ha habido años que lo hemos superado muy recientemente yo creo que en el 16, 17, 18 se superó ese porcentaje más del 50% de las importaciones que hacía este país de Argelia y ahora nos encontramos en una situación que en diciembre del año pasado las importaciones fueron del 25% de Argelia y tenemos a nuestro socio prioritario ahora mismo que es Estados Unidos del que importamos más o menos el 33% de todo nuestro gas con lo cual hemos visto este cambio de tendencia constituyéndose por el GNL la principal fuente de suministro de este país por encima del gas natural. Es cierto que en tema de precios pues bueno siempre yo entiendo que se ha preferido el suministro estable argelino a largo plazo con una seguridad precios más baratos al final el GNL es más caro que el natural y no teníamos que competir solo con los italianos básicamente por este gas porque bueno el GNL es verdad que tiene su capacidad de GNL pero su exportación prioritaria es a través de los tubos que tiene con estos dos países de la Unión Europea y ahora nos encontramos en un mercado mucho más global de GNL mucho más bueno mucho más fiero por decirlo de alguna manera y en el que en muchas ocasiones hemos vivido desvíos de buques pues a Asia porque así se pagaba pues bueno ese premio en adicional que ya te compensa desviar el barco no dejarlo aquí y eso en alguna ocasión nos provocó algún problema de seguridad y suministro y fue lo que dio como lugar a esa aprobación del plan invernal entonces pues bueno con todo esto considero que estábamos quizá mejor preparados que el resto de Europa sobre todo pues bueno Alemania con esa gran dependencia de un único suministrador como era Rusia nosotros tenemos una fuente muy variada de aprovisionadores y creo que es el camino que debemos de seguir en Europa en general lo de vincularse a un único país como nosotros estamos vinculados a Argelia y trabajamos en diferentes inversiones para conseguir reducir esta dependencia energética yo creo que es lo que tiene que seguir el ejemplo que tiene que seguir también la Unión Europea en su conjunto tratando de reducir esta dependencia de un único país pero tratando también de avanzar en esa transición energética que es innegociable y hacia donde tenemos que ir todos a partir del impulso a las renovables en general y en nuestro sector a los gases renovables Perfecto oye pues muy clarito y paso a Raúl al mercado que ha sido poco protagonista en el caso español y como hemos visto que la referencia a mi base ha estado por debajo de la referencia a TTF y en ese hecho me gustaría que nos contases un poco más el por qué y cómo veis la liquidez del mercado y demás Muy bien tengo que pedir disculpas por la voz porque ando con un francazo pero en cualquier caso lo primero es obviamente agradecer a la Fundación Naturi y a EY reconocer el estudio y lo bien elaborado que está así que pues nada muchas gracias a la Fundación por la invitación y el reconocimiento vaya por delante del estudio realizado a ver hay muchas cosas que han pasado y que están pasando en este tiempo el Midgas como sabéis es una parte del mercado del gas el mercado del gas es enormemente rico no es solamente Midgas el mercado del gas es 80% bilateral y 20% o mercado organizado en el cual generalmente es las transacciones se realizan en Midgas y nosotros revelamos precio ese 20% la verdad es que es muy relevante porque da una señal de precios es un mercado competitivo con multitud de agentes y en definitiva conforma una señal que es seguida por todos los mercados por el resto del mercado a ver si lo explico de una forma también que es lo que ha estado pasando durante este tiempo en el mercado europeo en general antes lo ha contado Jaime en su estudio de EY y es todos los mercados europeos en general el modelo es un gas target model es un hub to hub gas competition donde hay diferentes zonas de balance que evolucionan en una zona de precios ad hoc y particular de cada zona de balance es decir cada mercado cada hub se puede intercambiar el bien el gas sin ningún tipo de restricción de restricción física que ocurre que ha ocurrido en este tiempo pues partíamos de una situación de hace tres años donde los mercados más o menos evolucionaban con una cierta sincronía con un cierto acoplamiento acoplamiento de precios que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en el último año pues a raíz de la retirada de gas de Rusia del gas ruso pues ha habido una escasez de oferta en la zona de los hubs de mayor dependencia del gas ruso consecuencia esa escasez de oferta ha hecho que los precios subieran en mayor medida y esto es relevante que en otros hubs europeos como el hub del sur de Europa en el cual estamos nosotros en Midgas este es más proclive a mostrar un índice de precios que no solamente sea el precio del gasoducto sino también el precio del GNL y es por ello que se ha desacoplado el precio del gas en Europa en dos por un lado aquellos mercados que dependen del gas por gasoducto y que son los mercados del centro Europa el holandés DTF el alemán el checo e incluso el italiano y por otro lado los mercados que son más del suroeste europeo como Midgas como Portugal y como incluso Francia que tienen más posibilidad de atraer GNL se han desacoplado y han hecho que su diferencial de precios sea significativamente más barato que el precio centroeuropeo es decir en todo este tiempo el spread que es la diferencia de precios entre el TTF y Midgas ha sido más ventajosa para el mercado o sureuropeo para Midgas que para el mercado del TTF eso ha hecho que también los consumidores que están viendo estos precios reclamen precios de Midgas precios en el cual estén indexados a la localización del producto en el cual se da muchas veces no tiene sentido el indexar un precio de un bien a una cosa que es ajena al mismo a ver yo llevo muchos años ya en este asunto y he visto obviamente desde los comienzos de la liberalización donde el mercado del gas estaba indexado al petróleo pues obviamente parecía como si fuera antagónico como si fuera muy obsoleto aquello que es lo que hizo la comisión europea entre otros países a la liberalización con las directivas pues llegara a que floreciera un gas to gas competition un price to gas gas to competition es decir que el precio de la el balance de la oferta y de la demanda del gas reflejaran el precio del gas y no tuvieran que reflejar otros parámetros ajenos al mismo y es por ello por lo que paulativamente se han ido abandonando precios indexados al precio del crudo y de sus derivados y ha habido cada vez más indexación a un precio de gas puro precio de gas que refleja la competencia en el gas y eso se está dando y por qué no ir un paso más allá y es el precio del oferta o del equilibrio entre la oferta y la demanda del sitio en el cual realmente se está produciendo ese balance entre la oferta y la demanda y es por eso que ahora mismo el precio de midgas estando muy correlacionado con el precio centro europeo refleja las características del mercado del gas ibérico y luego podemos entrar en más debate porque sé que me gustaría contar algunas puntualizaciones de lo que ha comentado Miguel que es muy interesante que están haciendo un montón de cosas y que algunas sí que tengo yo alguna cierta puntualización y con el objeto de que el debate sea un poquito más vivo pero no consumo más tiempo fenomenal oye gracias por el esfuerzo Raúl de voz y sobre todo por ser tan clarito en temas tan técnicos pues nada a ver tenemos 35 minutos y otros dos bloques y luego a ver si viene alguna pregunta del público vamos a ser eficientes ahí con las preguntas y respuestas pasamos entonces al segundo bloque que es hacia dónde vamos y ahí yo creo que una de las preguntas claves Miguel es el tema de las compras conjuntas de gas y el tema de la indexación lo que decías tú de que hemos ido viendo indexaciones de Brent hacia indexaciones de mercados TTF MVP en menor medida MIPGAS hacia dónde podríamos ir ahora en indexación volvemos a Brent volvemos a a que Acer pueda sacar su indexación tocamos tema de CIF o sea de importaciones de referencias de aduanas un poco me gustaría que nos cuentes esas dos cuestiones Miguel por favor muchas gracias aprovecho también para saludar a Raúl porque hemos estado en contacto también este este otoño bastante pues sobre el tema de las compras conjuntas hay que entender que esto en fin es un es un es un proyecto que llevará tiempo como todos sabemos pues el mercado del gas es un mercado bastante complejo con operadores privados una cierta participación del sector público etcétera pero lo principal es entender que hay una voluntad y una voluntad que se ha firmado en que haya ahora un instrumento legal que ha sido adoptado a finales de diciembre pues había mucha expectación sobre sobre el mecanismo corrector de precios pero el mismo día que se adoptaba el mecanismo corrector de precios pues se adoptó también en fin el instrumento legal para las compras conjuntas se adoptó también una serie de disposiciones sobre solidaridad se adoptó también en cuestiones relacionadas con permitting pues instrumentos de emergencia entonces con respecto a las compras conjuntas ahora ya tenemos un instrumento legal un instrumento legal que permitirá de forma voluntaria hacer estas compras conjuntas no ha sido fácil porque en fin tiene muchas cuestiones técnicas que hemos tenido que mirar técnicas ilegales con la dirección general de competencia pero sí que hay una voluntad política por parte de los estados miembros y ya tenemos un instrumento legal un instrumento legal que va asociado primero a unos ciertos volúmenes para el almacenamiento yo creo que es importante en esta en fin en lo que comentabas sobre el año 22 que hemos logrado mantener una cierta unidad de los estados miembros que no era nada sencillo porque como se estaba diciendo antes hay estados miembros que dependen más de Rusia que otros hay estados miembros que dependen más del gas por tubería que del GNL hay energy mix que son muy distintos pero se ha logrado una cierta unidad entonces ahora mismo ya nos hemos dotado como decía hay una voluntad política y ahora mismo tenemos el instrumento y este año pues nos tocará implementarlo y ver si podemos hacer estos primeros pasos de compra conjunta ligados al almacenamiento porque una dentro de esta visión de unidad había una voluntad de los estados miembros de evitar lo máximo posible que haya competencia entre ellos yo creo que parte de lo que pasó también durante el verano de 2022 es que había una cierta preocupación de que faltase gas y entonces eso tal vez llevó un cierto nerviosismo por parte de algunos estados miembros de en fin ir pues hacer bits de gas pues igual de una manera bastante agresiva en detrimento de otros estados miembros pero claro eso ya como decía hay una voluntad política de que ni siquiera ese riesgo exista y luego con la segunda pregunta respecto de las indexaciones del mercado hombre yo creo que no hay ninguna voluntad para volver a Brent o volver a otros mecanismos que no sean los mecanismos que nos hemos ido dotando en los últimos años lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hemos estado en una situación de un estrés absoluto de los mercados de energía yo no sé si hay ningún otro bloque económico en el mundo en el que haya habido digamos una diversificación tan grande en la que ya hemos pasado de depender un 40% de Rusia a estar en números ahora como decía de 8 o 7% entonces hemos tenido que pasar esto ha habido una serie de instrumentos de emergencia que han sido adoptados también instrumentos que me gustaría señalar tienen una duración de un año legalmente este tipo de instrumentos que se adoptan solo con el Consejo sin el Parlamento Europeo son instrumentos que pueden durar un año yo creo que no va a haber un cambio de esta idea de indexaciones de mercado lo que sí que nos ha parecido es que había una necesidad de una mayor transparencia no necesariamente para el mercado español pero sí para otros mercados una mayor transparencia de ahí el rol de Acer que ha empezado a publicar su Price Assessment y que publicará a partir de abril el nuevo LNG Benchmark y luego tenemos que mirar también como decía estas cuestiones de regulación de los mercados financieros para la energía que parece ser un tema yo creo que tenemos que mirar y que es un tema importante pero yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es soluciones estructurales y como vemos el mercado a largo plazo de intervenciones de emergencia que van a durar digamos o que están pensadas para un tiempo limitado gracias perfecto si me permites un poquito más que nada porque habéis hecho mención Miguel del mecanismo de compras conjuntas y es un tema que sí que lo vemos con una cierta preocupación porque a ver sinceramente yo creo que el problema ahora mismo es un problema de ausencia de oferta toda la retirada del gas ruso que hemos comentado antes lo que ha hecho ha sido un déficit de generar una oferta en el sistema déficit de oferta en el sistema y sin embargo estas posibles compras conjuntas no veo y sobre todo en el corto plazo en el periodo transitorio que puedan llegar a generar oferta adicional que además es muy intensiva en capital todas las plantas de liquefacción que se necesitan y que se tienen que abordar pues no se construyen de un día para otro y es más los contratos de largo plazo generalmente ya están firmados luego a pesar de que aglutinemos demanda de una forma regulada no sé si podremos llegar a tener oferta más competitiva y lo digo esto porque también lo que nos preocupa es que pueda generar una merma de liquidez a los hubs existentes y quería conocer también tu opinión al respecto si quieres contestar y luego ya paso a José Luis sí no yo creo que estoy en fin no creo que haya contradicciones estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho vamos todo lo que ha dicho Raúl tiene que haber un ajuste evidentemente entre oferta y demanda y aquí cada día cuenta yo creo que como decíamos en 2022 hemos sufrido por no tener ciertas infraestructuras en el norte de Europa de GNL y otras pero esas infraestructuras se están se están creando yo creo que esto está dando también una mayor certidumbre y es en fin todos los terminales de GNL ahora el tercero ya está llegando en fin está ya desplegándose en Alemania todo esto va a permitir que digamos pues el mercado esté pues eso con una mayor certidumbre con muchos menos bottlenecks en el norte de Europa etcétera luego tenemos la cuestión de dónde va a incrementarse el suministro y es verdad que en 2023 2024 no va a haber nuevos niveles de volúmenes de oferta de gas que sean significativos pero ya a partir de 2025 sí que vamos a tener 2025-2026 nuevos volúmenes de gas con respecto a la cuestión de los mercados de los contratos a largo plazo también estoy de acuerdo aquí hay una aquí hay una cuestión y por eso también nosotros decimos bueno hay que tener en fin lo decimos a nuestros responsables políticos hay que tener cuidado con las expectativas de pensar que los precios van a volver a estos niveles de entre 5 y 35 euros por megavatio hora que hemos tenido durante 15 años porque evidentemente si estamos pasando de gas por tubería con contratos a largo plazo a reemplazarlo por gas GNL la mayor parte en spot etcétera pues es evidente que los precios van a ser van a ser más altos pero como decía la cuestión de las compras conjuntas no es necesariamente una una solución para el año que viene o solamente para dos años yo creo que es más una voluntad de dar una certidumbre sobre cuál va a ser los volúmenes de gas que Europa en su conjunto va a demandar durante la transición energética una cosa que se nos dice mucho cuando estamos yendo pues hemos ido a Qatar Azerbaiyán Argelia Estados Unidos este año nuestros compañeros de la plataforma han estado viajando muchísimo es que se nos pide que demos unas señales claras de cuál va a ser nuestro consumo de gas en el futuro y luego explorar la posibilidad de hacer nuevos contratos a largo plazo y eso es un camino pues que en fin se está explorando y debatiendo dentro de la comisión gracias perfecto Miguel muchas gracias la verdad que el tema este es súper complejo y el otro día hablábamos del debate de cuándo llenar los almacenamientos porque depende si es GNL si no hay unos meses más propicios para no tensionar precios que otros luego el tema que eso sí que lo hemos metido en el informe el tema de la importante que es vuestro trabajo y en particular el tuyo como modelizadores y previsores para ajustar al máximo posible cuál va a ser la demanda por ejemplo a 2030 porque eso esa señal es muy importante para la oferta y si nos quedamos cortos en oferta si esa señal hace que podamos quedarnos cortos en oferta porque haya sido muy estricta pues puede generar un problema de tensionar los precios puede generar un problema de que eso se traslade a mercados fuera de la Unión Europea que no son tan exigentes en mecanismos de lucha contra el cambio climático y eso hacer que ellos den marcha atrás en sus procesos de descarbonización ahí la verdad que tenéis un trabajo muy 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 importante y pasando ya a España y José Luis y todo hacia dónde vamos yo creo que hacia dónde vamos está claro que por un lado tenemos el gas natural los mecanismos de capacidad que vuelven a ponerse sobre la mesa con la reforma que ha planteado España y que yo ahí la verdad que la importancia de los mercados de capacidad la considero importante para que acompañen los mercados de energía no sólo para la generación sino también para almacenamiento y gestión de la demanda pero también hablamos de gases renovables de todo lo que ha ido pasando con Repower EU y luego entraremos en la respuesta de Europa ante el IRA ante el Inflation Reduction Act de Estados Unidos en España teniendo en cuenta esa nueva ambición esa aceleración de gases renovables de la Unión Europea va a afectar a nuestros objetivos a las hojas de ruta bueno la hoja de ruta del biogás habla de un mínimo de multiplicar por cuatro y llegar a los diez y picoteras que todo el mundo habla de que nos quedamos cortos ahí en hidrógeno verde pues tenemos los cuatro gigas y la verdad que también ahí todo el mundo con las ambiciones que hay habla de que nos quedamos cortos entonces la pregunta no sé si nos puede responder algo es si se va a revisar PENIEC y hojas de ruta en esta materia bueno antes de antes de entrar justo la pregunta voy a volver al inicio hacia donde vamos pero en gas natural que yo creo que también es importante mencionarlo porque yo creo que Miguel ha dicho algo muy importante que es esa certidumbre de los volúmenes que va a necesitar Europa en los próximos años y quizá pues todos nos tenemos que poner o hacer autocrítica porque es cierto que llevamos lanzando unos mensajes muchos años de que queremos dejar el gas a un lado y centrarnos única y exclusivamente en las renovables en todas las renovables en sí y nos hemos olvidado que esas señales al final para los promotores de proyectos para aumentar la oferta pues son muy malas o sea no conseguimos que se hayan potenciado esos proyectos en los últimos años y eso nos ha llevado a esta situación en cuanto hacia donde vamos concretamente pues bueno me gustaría mencionar también el plan más seguridad energética que no lo he mencionado antes pero que incluye una serie de medidas tanto para ver dónde vamos a acabar este año 2023 en relación con el gas que bueno ya sabéis tenemos que aprobar una orden que establezca unos objetivos de llenado de los almacenamientos para este año nosotros además como consideramos que tenemos mucha dependencia de GND nos permitimos el lujo por decirlo de alguna manera de cumplir parte de ese objetivo que nos establece la Unión Europea el 90% con gas almacenado en las plantas de gas natural licuado por una simple razón porque técnicamente no es viable extraer todo ese gas de nuestros almacenamientos subterráneos este año nos hemos llenado a más del 95% que yo creo que es algo histórico y es inviable sacar nosotros nos quedaremos en el 60 65 seguramente Miguel o sea que estarás ahí estarás más contento también no creo que lleguemos al 50 más que nada porque 20 días o sea 20 teras más o menos de esos almacenamientos no se pueden sacar en cuanto al resto de medidas pues bueno yo creo que hay que mencionar también hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para reducir la demanda de gas natural o sea España está en un 13% de reducción de demanda de gas natural y eso también era uno de los objetivos del plan de más seguridad energética y bueno pues ahora en este nuevo contexto de transición energética pues nos movemos hacia estos hacia estos gases renovables gases descarbonizados en los que nosotros creemos que vamos a tener un papel capital en los próximos años es cierto que en relación con el biometano pues bueno ha habido voces que nos han criticado por decirlo de alguna manera por no haber sido suficientemente ambiciosos y no reconocer todo el potencial que tenía que tenía nuestro país te confirmo que en el PENIE se van a revisar esos objetivos se va a poner seguramente un objetivo más ambicioso nos hemos estado uniendo con el sector en las últimas semanas yo no soy el encargado de actualizar el PENIE que es mi compañera Miriam Bueno la subdirectora general de prospectiva pero recurrentemente nos reunimos los dos con el sector para la hora de analizar todas esas respuestas a la consulta pública que se realizó a finales del año pasado y nada supongo que en breve veréis el documento actualizado con noticias buenas en relación con el biogás y el biometano también tratando de acoger esa ambición del RepowerU que también trataba de fomentar que todos los Estados miembros apoyásemos e impulsásemos un poquito más los gases renovables en cuanto al hidrógeno que yo lo llamo la joya de la corona ahora mismo en el gas sabéis que tenemos una estrategia una hoja de ruta de hidrógeno que establecía esos objetivos 4 gigavatios en 2030 con un objetivo intermedio también en 2025 de 300-600 megavatios de electrolizadores la realidad es que los actos nos están demostrando que nos hemos quedado también cortos posiblemente o sea si analizamos todos los proyectos que han sido adjudicados con ayudas del plan de recuperación de la componente 9 del plan de recuperación y del PERTE de ERA el plan de energía renovable de hidrógeno y almacenamiento pues veríamos que en todas esas resoluciones por visiones si sumamos todos los megavatios que se han apoyado financieramente sumarían más de esos 600 megavatios o sea estamos en el buen camino el pipeline de proyectos públicos lo estuve viendo el otro día supera los 16 gigas para 2030 es cierto que bueno estos proyectos pueden salir o no hay mucha incertidumbre todavía voy a mencionar el acto delegado de adicionalidad que nos tiene a todos en vilo ahora mismo porque no sabemos qué va a ser considerado hidrógeno renovable en el futuro pero bueno yo creo que los gases renovables tienen que jugar ese papel de apoyarnos en esa descarbonización progresiva también ahora nos damos cuenta que tienen que ser clave para reducir la dependencia energética de Rusia tenemos que seguir trabajando en la regulación porque todavía falta mucho por hacer este año uno de los objetivos de nuestra presidencia seguramente en el segundo semestre en la Unión Europea será sacar y aprobar ese reglamento y directiva de gas y gases descarbonizados que tenemos en el horizonte y que llevamos negociando durante los últimos meses diría yo más activamente es verdad que este paquete se quedó un poquito ahí en stand-by con todas las normas urgentes que se han aprobado y que ha mencionado Miguel y que nos han consumido los últimos seis meses de nuestras vidas pero la verdad es que ahora sí que ya hay que empezar a dar esa visión a largo plazo para que los proyectos tengan esa certidumbre sepan lo que se va a considerar hidrógeno renovable en el futuro y puedan acometer esas inversiones y que sea una realidad en el corto plazo Sí, oye pues mil gracias porque yo lo del acto delegado la verdad y las directivas es clave las señales públicas al final son esenciales para para las inversiones y y bueno la pregunta que te iba a hacer yo creo que ya ha salido y por tanto podemos pasar al al siguiente bloque para mí apasionante que son los gases renovables y empezamos por ti Miguel si te parece porque la pregunta desde 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 que salió el IRA en en la la inflation reduction que es una norma como todos sabéis americana que que da un apoyo muy significativo al hidrógeno para su su despliegue acompañada de otras normativas más de de infraestructuras el bipartisan infrastructure act y otros otras medidas pues un poco lo que nos venían diciendo por ejemplo en un evento que tenemos en Rotterdam de hidrógeno con con muchos de los que estáis aquí presentes la pregunta era oye y ahora que va a hacer la unión europea ante esto nos vamos a quedar atrás porque hay muchas cosas dispersas y Estados Unidos ha tomado ahí el el liderazgo o sea ya en Davos se dieron algunas pinceladas pero si nos pudieras contar un poco la reacción de la unión europea para seguir teniendo ahí nuestro liderazgo en en hidrógeno si como decías la presidenta anunció ya en Davos esta esta semana hizo un un discurso que yo os invitaría a leerlo porque creo que es que es bastante interesante en el que en primer lugar se dice claramente tenemos que responder a la inflation reduction act porque en cierto modo nos da la razón es decir la comisión ya empezó hace tres años con el con el Green Deal y ahora mismo pues digamos los Estados Unidos se ha puesto se ha puesto también en marcha de una manera distinta a la nuestra pues con tax breaks una distinta pero ha llevado a una a una reflexión claramente sobre nuestra política industrial y yo creo que los siguientes pasos es que la comisión va a hacer un documento de policy que se va a llevar para discusión con los jefes de Estado y de Gobierno en febrero en el Consejo Europeo y a partir de ahí sobre esos cuatro puntos que la presidenta ha mencionado pues haremos una serie de iniciativas tanto de fondos como reglamentarias como una una respuesta porque creo que es importante esta dimensión industrial dentro de lo que es el Green Deal al final pues nosotros queremos llegar a la descarbonización creemos que creemos que es buena y creemos que este año 2022 además ha quedado claro que no es simplemente una cuestión que hay que hacer por el planeta sino que también puede llevar a precios más bajos puede llevar a una mejor situación de nuestra seguridad energética pero claro también es muy importante ver cómo este cambio que va a requerir unas inversiones brutales y ya lo estamos viendo cómo esto podemos asegurar que parte de estos beneficios productivos pues caen en Europa entonces ha habido una discusión que está teniendo lugar actualmente sobre las ayudas de Estado una discusión sobre cómo asegurarnos que va a haber digamos un level playing field entre los Estados miembros que puede ser digamos con cuestiones de soporte financiero por parte de la Unión Europea y luego cómo podemos trabajar mejor con la industria con respecto a los estándares y a la producción o sea no simplemente al despliegue de estas soluciones que pueden ser de eficiencia energética de renovables de hidrógeno sino ver también cómo esto puede formar parte de una verdadera política industrial a nivel europeo gracias mil gracias Miguel la verdad que lo del despliegue del hidrógeno es o sea hay muchos factores primero todo lo que es el CAPEX de electrolizadores y llegar a escala que eso bueno es más industria innovación y promover esa innovación tenemos el tema de la regulación certificados de origen que ahora entraremos por supuesto el apoyo público luego tenemos el precio de la electricidad en el caso de hidrógeno verde y luego tenemos un tema que es la fiscalidad verde o sea que al final se den señales de fiscalidad para que todo lo que es la descarbonización se ponga en valor pero claro esa fiscalidad verde si somos más estrictos que otros mercados que no lo sean o sea ahí se genera el problema este del carbon leakage ¿no? de la fuga industrial a otros entornos y la verdad que es como otro nuevo dilema ¿no? de las políticas energéticas luego si hay tiempo volvemos al tema de la fiscalidad verde y pasando a España yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy notable la verdad que todo el mundo lo ha visto con muy buenos ojos el esfuerzo que habéis hecho en el ministerio sacando el real decreto y la orden ministerial de las garantías de origen pero ahora vienen las ajustes finos ¿no? de ya cuando se van a poner en vigor el tema este de la separación de los certificados de origen con los certificados de sostenibilidad si ahí nos pudieras dar un poco más de input bueno pues es cierto que que el sector en general nos lleva demandando mucho tiempo el aprobar un sistema de garantías de origen es cierto que tampoco está implementado muchos más estados miembros no nos hemos quedado atrás en este sentido con el real decreto 376 de 2021 aprobamos esta bueno transpusimos la directiva de renovables básicamente para tratar de fomentar un sistema de garantías de origen y reconociendo nuestra complejidad para desarrollar este tipo de plataformas dentro del propio ministerio de la administración pública pues le encomendamos esta función temporalmente al gestor técnico del sistema gasista bueno ya que de todas formas iban vamos a tener que necesitar sus inputs de acceso a la red etcétera etcétera a la hora de conocer y de poder implementar el sistema es cierto que a finales del año pasado aprobamos esa orden con ya cuestiones de detalle oye que va a tener la garantía de origen que se necesitan los datos del productor o sea las auditorías que se van a realizar etcétera etcétera cuestiones ya puramente técnicas y dentro del plan más seguridad energética y lo vuelvo a traer a colación se trató porque la puesta en marcha de este sistema la teníamos prevista para mediados de este año y se trató de trabajar también con el gestor técnico del sistema en hacer un esfuerzo adicional para conseguir ponerlo en marcha lo antes posible teniendo en cuenta el impacto que puede llegar a tener en la demanda en este caso de gases renovables y si tiene oferta o sea si tiene reclamo desde el punto de vista de la demanda va también tener un impacto relevante desde la oferta disponible de gases renovables la realidad es que el registro de instalaciones de garantías de origen se pondrá en marcha y estará accesible en las próximas dos semanas seguramente o sea es inminente y una vez esté puesto en marcha este sistema de registro ya podremos en dos meses aproximadamente mes y medio tener en marcha el sistema de garantías de origen en las que ya los productores podrán solicitar esas garantías y las podrán intercambiar con los consumidores de gas con los comercializadores aquellos que estén interesados en comprarlas básicamente aquí yo creo que es importante también y traiendo también a colación el carbon leakage que es cierto que esa diferencia en la fiscalidad pues que pueda implementar Europa para fomentar las inversiones verdes o en este caso Estados Unidos nos puede generar una competencia la realidad es que también a día de hoy estamos empoderando al consumidor muchísimo más con la información que le llega y hay muchísimas industrias que lo que quieren a día de hoy es vender productos verdes vender productos sostenibles y yo creo que aquí las garantías de origen van a dar una ventaja para que las industrias grandes industrias de este país que quieran empezar a producir productos con huella de carbono cero lo van a poder demostrar con este sistema de garantías de origen de gas renovable en cuanto a la compatibilidad de los certificados de garantía de origen con los de sostenibilidad nosotros en la subdirección tenemos experiencia llevamos años gestionando el sistema de certificación de biocarburantes que pues funciona de una manera muy similar a lo que es el sistema de garantías de origen sin embargo ese sistema de certificación de biocarburantes sí que tiene un objetivo sí que pretende cumplir con la verificación del cumplimiento de los objetivos a los que están obligados los operadores al promayor de productos petrolíferos tenemos unos objetivos de penetración de biocarburantes y para que estos volúmenes se puedan considerar tienen que venir acompañados de un certificado de sostenibilidad de ese producto producido para que las materias primas sean sostenibles con el medio ambiente y que no se produzcan de manera poco procedente en cuanto a las garantías de origen en una primera fase no las consideramos porque la idea de poner en marcha el sistema era transponer directamente la directiva y ahora mismo en gas renovables es verdad que no tenemos ningún objetivo vinculante esto es algo que es cierto que puede llegar a cambiar en el futuro porque la ley de cambio climático establecía el mensaje ya de que se podrían establecer objetivos de gas renovables en el futuro y si esto sucediese lo más normal es que a la garantía de origen tuviese que acompañarle una garantía de sostenibilidad que básicamente tendría que venir en este caso emitida por un organismo verificador externo que hay una serie de organismos verificadores que están aceptados por la Comisión Europea y que sirven para certificar todo este tipo de volúmenes en este caso hablo de los biocarburantes pues bueno sería similar lo que habría que hacer para el caso del gas renovable y yo creo que es el futuro esto sobre todo yo pienso mucho un biometano luego tenemos otras medidas también para fomentarlo y es cierto que a día de hoy estamos trabajando para que tanto el biogás como el biometano puedan formar parte del sistema de certificación de biocarburantes y tendrá que venir acompañado seguro de un certificado de sostenibilidad para que pueda cumplir entonces pues bueno tratamos de encajarlo ahora mismo en la regulación que tenemos pero es cierto que en cuanto podamos tenemos que ponerlo todo sobre la mesa tratar de ordenarlo y que esto pues bueno al final lo que queremos todos con este sistema es darle ese valor añadido a los gases renovables que a día de hoy pues bueno no lo tienen porque no se puede certificar básicamente Sí la verdad que mil gracias por las aclaraciones todo muy clarito y es que es clave yo creo que las sesiones las señales regulatorias y de política energética al final tienen un impacto directo y en el caso español nosotros por ejemplo estamos viviendo mucho el tema de los clústers de ligados a los procesos de descarbonización industrial en temas de hidrógeno o en temas de biogás y todas esas señales son esenciales para esa generación al final de cadena de valor en España y bueno siguiendo con el tema hablábamos de oferentes demandantes y el papel de un mercado como MIPGAS en esto como podéis tener un papel hablando eso del hub de España en gases renovables ¿qué papel podría ocupar MIPGAS para ser ese digamos mercado donde confluyan y se genere un precio de las garantías de origen y que tenga su impacto a nivel europeo porque si nos queremos posicionar debido a nuestra ventaja competitiva en renovables como yo que sé como país de las renovables y en gases ¿cómo podemos cómo se podría vislumbrar el papel de MIPGAS como referencia que se convierta en un TTF a nivel de gases renovables? Pues muchas gracias Antonio a ver ¿cuál es la vocación del operador del mercado? Es hacer confluir la oferta y la demanda en este caso pues sería una oferta y una demanda de un gas renovable ya sea la joya de la corona que decía José Luis o ya sea el biometano entonces eso está aquí ya tened en cuenta que nosotros MIPGAS lo que hacemos es poner herramientas a disposición de los usuarios donde los usuarios pueden obtener el valor del bien al cual pueden vender el producto ayer mismo por ejemplo se hizo una subasta a medida de gas natural en MIPGAS entonces podemos perfectamente en el momento que exista un kilo de hidrógeno y alguien quiera venderlo establecer una subasta para la venta de ese hidrógeno es una herramienta más en definitiva para la valoración de los gases renovables que no olvidemos que es una de las cosas más importantes porque las subvenciones están muy bien pero los mecanismos de mercado para la resolución y para la obtención del valor del bien es el mejor contraste físico y material del asunto y creo que nos quedan tres minutos de las preguntas hay muchas que afortunadamente hemos ido hablando me quedan a lo mejor dos una es el tema del papel de los contadores inteligentes con todo esto de los gases renovables si nos puedes avanzar algo de la normativa en términos que a lo mejor no puedes decir nada pero calendario de despliegue compatibilidad de sistemas yo creo que en los contadores inteligentes se lanzó ya una señal muy fuerte si no recuerdo mal ya me pierdo con los números en el Real Decreto Ley 18 2020 22 perdón y en el Plan Más Seguridad Energética también se incluyó como una de las medidas que fomentaban además la reducción de demanda porque al final empoderas al consumidor con información muy valiosa que le lleva también a reducir su consumo más allá de la utilidad que puede llegar a tener por los datos que se puedan obtener todas las distribuidoras de estos contadores la realidad es que estamos trabajando en una orden ministerial en este caso que establecerá los requerimientos los requisitos que tendrán que tener estos contadores inteligentes para que haya cierta homogeneidad en todos los que se desplieguen es verdad que será un despliegue seguramente por fases porque bueno tiene sentido porque no existe tampoco una oferta de contadores enorme en la Unión Europea y lo que queremos es hacer este despliego pues bueno con el mayor de los sentidos tratando de evitar en este caso que se instituyan contadores analógicos otra vez por contadores analógicos que es lo que nos estaba requiriendo el Centro Español de Metrología con esa orden porque muchos de estos contadores estaban llegando al fin de su vida útil y estamos en una era digital parece incoherente cambiar estos contadores por analógicos cuando tienes una posibilidad válida de sustituirlos por los contadores digitales ahí tenemos el informe que sacó la CNMC en relación con la viabilidad de la sustitución de estos contadores y bueno pueden tener como has comentado también un perfil muy valioso a la hora de impulsar la inyección de los gases renovables en la red con lo cual podemos esperar que en este primer semestre se publique esa orden ministerial primera consulta y después llevar a las fases subsiguientes hasta llegar a la aprobación en este caso firma de la vicepresidenta tercera y ministra para la atención ecológica sí lo estimo oportuno y bueno yo creo que al final es una señal que los distribuidores llevan esperando mucho tiempo y bueno está más cerca de lo que estaba hace unos años con este impulso también a través del plan de más seguridad energética fenomenal pues mil gracias hay otra pregunta de infraestructuras es una pena porque yo la comparto la importancia de las infraestructuras de gas para la transición energética pero tenemos unos segundos para mensaje final de cada uno de vosotros telegráfico ¿quieres empezar por Miguel? muy bien pues nada muchas gracias una reflexión así rápida y agradeceros el evento y vuestro trabajo simplemente decir que Europa ha demostrado mucha resiliencia nos han cumplido las tipótesis negativas y creo que tenemos que seguir trabajando de la manera en la que lo estamos haciendo con un cauto optimismo gracias muchas gracias por mi lado yo creo que los mercados están funcionando otra cosa es que los precios sean altos pero el mercado y el mercado del gas está funcionando en España y ha conseguido sacar el beneficio de ese funcionamiento de tal forma que ha mostrado unos precios y eso está mostrando unos precios más competitivos que en el resto de Europa para acabar también decir que es cierto que hemos trabajado muy duro en el último año para conseguir tener esta situación privilegiada dentro del contexto europeo y con los europeos también porque estamos ayudando a mejorar también con nuestra solidaridad con las exportaciones a través de Francia a GNL a Francia y a Italia pues bueno esa solidaridad europea que es tan importante en estos días donde estamos viviendo que esta agresión de Rusia a Ucrania trata de dividirnos dentro de la propia unión y yo creo que lo importante es que nos mantengamos todos unidos y que tratemos de superar esta crisis con los menores problemas posibles y con los menores efectos colaterales también posibles y mirar del futuro que yo creo que los próximos años pues bueno con esta apuesta por las renovables por los gases descarbonizados pues seguramente lograremos alcanzar también esa independencia energética evidentemente sin sustituirla por una dependencia tecnológica que también está muy en boca de todos estos días Oye pues muchas gracias a los tres un placer la verdad moderar esta mesa y sobre todo que vuestras agendas hayan permitido que estéis aquí con nosotros agradeceros el gran trabajo que lleváis haciendo por esta losa que nos ha caído a todos que requiere un esfuerzo de todos sector público y privado y sobre todo para transformar este reto en oportunidad o sea mi clausura es pensar en positivo y en lo que se abre para para Europa y estando en España para España en esta materia muchas gracias a la fundación por habernos permitido elaborar el informe y estar aquí hoy y muchas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 ATILA